... ... Tres días de luto oficial, banderas a media hasta... ...todos los homenajes son pocos para despedir a Matías Llorente... ...una figura clave en la política leonesa... ...al que la Diputación dedica tres días de luto, como decimos... ...y por el que ha suspendido todas las actividades... ...ayer anunciaba en un pleno extraordinario... ...las muestras de dolor y pésame se suceden... ...no sólo en el plano político, sobre todo en el campo... ...donde comenzó su actividad en organizaciones agrarias... ...hace más de 40 años y donde más actividad tuvo la provincia... ...y ahora su muerte a los 72 años. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos... ...hoy se despide en su localidad Matías Llorente... ...despide Cabreros del Río en la Iglesia Parroquial... ...esta tarde, este martes 30 de mayo... ...que viene marcado también por la resaca de las elecciones... ...y la previsión de los pactos futuros... ...la composición de los ayuntamientos de aquí a las próximas semanas... ...todo ello con el trasfondo del adelanto de las elecciones generales... ...aunque las formaciones no creen que vaya a condicionar los próximos días... ...PP y UPL esperan a los leonesistas para llegar a acuerdos... ...es la UPL la que está condicionando ahora la situación en la provincia... ...todas las formaciones existen en que planificarán los acuerdos... ...en función del interés de cada municipio... ...y en beneficio de los ciudadanos y las instituciones... ...pero es inevitable analizarlo en clave provincial. En el campo, preocupación por las restricciones a la movilidad de la ganadería... ...que no afectan directamente a la provincia de León... ...está libre de tuberculosis... ...pero la falta de saneamiento ha llevado a la Unión Europea... ...a poner restricciones en algunas provincias... ...los veterinarios avisan de la pérdida económica que pueden suponer... ...mientras que los ganaderos aceptan que puedan ser necesarias... ...pero también piden que se mire a otros países. Un animal en peligro de extinción es el urogallo cantábrico... ...apenas quedan 200 ejemplares sobre él... ...se hablaba en la Universidad de León... ...expertos internacionales se han unido para crear la fundación... ...para la recuperación del urogallo de manera privada... ...quieren poner en marcha un centro de reproducción en cautividad... ...utilizando técnicas que ya han tenido éxito en otras especies. En los deportes hay que mirar al voleibol femenino... ...porque las chicas del AUL han disputado el playoff de ascenso... ...no descartan subir a primera... ...la Universidad ha cogido el playoff con dos plazas para seis aspirantes... ...la escuadra de Gema Barrientos ha quedado tercera en esta fase... ...con tres victorias y una derrota... ...pero espera alguna renuncia para dar el salto de categoría... ...en caso de lograr ese objetivo habrá que contar con más apoyos... ...en una división con desplazamientos más lejanos... ...incluidas las islas. En la previsión del tiempo continúa la tendencia de los últimos días... ...temperaturas estables, cielos nubosos sobre todo por las tardes... ...y con esas nubes llegan lluvias intensas en forma de tormenta... ...incluso con granizo en algunos puntos. La necesidad de pactos en la mayoría de instituciones de la provincia... ...en las principales y el anuncio del adelanto electoral... ...mantienen en vilo la vida política de León. De momento los partidos desvinculan ambos comicios... ...PP y PSOE siguen a la espera de que la UPL celebre mañana... ...su Consejo General para comenzar a negociar. Los leonesistas se han convertido en llave... ...y aprovechan la tendencia para presentarse a las generales. Ya se puede solicitar el voto por correo para las generales de julio... ...primera cita con las urnas que coincide en periodo estival... ...lo que añade incertidumbre a una situación política... ...ya de por sí muy abierta. La UPL ya ha anunciado que se presentará para luchar por un diputado. Este domingo cosechó 37.000 votos. Necesitaría más, pero esa es la tendencia. Estoy viviendo los mejores momentos. De la UPL están pendientes PSOE y PP para iniciar negociaciones. Se toman estos días de reflexión a la espera del Consejo General de los leonesistas. Cuando nos sentemos con otras fuerzas políticas a dialogar... ...para hacer gobiernos en los diferentes municipios... ...donde puede haber un pacto... ...tengamos claro cuál es el proyecto para ese municipio. Diputación, Alcaldías de León, San Andrés, Villaquilambre... ...son muchos los frentes... ...aunque todos insisten en pensar en cada institución y sus necesidades. El candidato socialista en León incluso rechaza injerencias del partido. Yo no permitiría que nadie se intermerie... ...o quiera interponerse en aquello que nos compete directamente al ayuntamiento. Diez insisten un gobierno con UPL... ...pero los leonesistas, que no cierran ninguna puerta... ...tienen claro su objetivo. Desde luego, si nos hemos presentado a estas elecciones... ...es para que haya un alcalde leonesista... ...por primera vez en la historia de la democracia en León. En la capital todo queda pendiente del posible recurso de Vox... ...para que admitan las papeletas anuladas por la falta de dos nombres. El 17 de junio se conforman los ayuntamientos con el recurso... ...en la capital podría retrasarse al 7 de julio. Si prospera, el trasvase de votos daría el tercer concejal a Vox... ...y dejaría con 10 al PSOE. Serán semanas intensas para conformar el mapa político... ...con las generales como telón de fondo. El 7 de julio de 1987, con apenas 36 años... ...Matías Llorente entraba en el Palacio de los Guzmanes... ...como vicepresidente segundo de Alberto Pérez Ruiz... ...tras el pacto que la Unión de Campesinos Leones... ...excerraba con los socialistas. En la institución provincial se ha mantenido hasta el final... ...una institución que ha declarado tres días de luto oficial... ...para rendir homenaje a un hombre que apostó por el campo... ...durante más de 45 años. Dos rosas rojas y su medalla de diputado. Así recordaba el Pleno de la Diputación Provincial a Matías Llorente... ...al hombre del campo, al animal político, al paisano de Cabreros del Río. Desgraciadamente Matías nos ha dejado... ...y creo que deja un vacío enorme en la provincia de León... ...por tanto que ha aportado. Y dicen que no hay nadie imprescindible... ...pero yo creo que Matías es insustituible. Para él lo más importante era lo público... ...era que a todos y a todas les fuese mejor... ...intentar colaborar con la gente. Sé que lo ha hecho aquí en esta casa. Lo ha hecho conmigo como vicepresidente primero... ...y fiel compañero. Matías Llorente, diputado provincial desde 1987... ...ha sido responsable en este mandato... ...que concluye de las áreas de cooperación, servicio... ...y atención a municipios, el SAM y Productos de León... ...marca que contribuyó a crear en 1992. Prometió cumplir con sus obligaciones hasta el final. Lo había anunciado y ha aguantado literalmente... ...hasta el final del mandato... ...como alcalde de su pueblo, Cabreros... ...y como diputado provincial y vicepresidente de esta diputación. Una lección más que añadir a toda una vida... ...a toda una vida de magisterio. La diputación provincial ha decretado... ...tres días de luto oficial... ...suspendiendo todos sus actos públicos... ...hasta el 1 de junio. Diez años antes de su entrada en la diputación... ...ya había comenzado su verdadera lucha, la del campo... ...un activismo que será su seña de identidad... ...primero en la Unión de Campesinos de León... ...y más tarde en Ugal. ...escisión de la UCL que nace en 1992. Sindicalista agrario, cooperativista convencido... ...e impulsor de la modernización de los regadíos en la provincia... ...así le definen sus compañeros en la organización agraria. Book Design León te avanza la noticia del día. En 1992 nacía la Unión de Ganaderos y Agricultores de León... ...con Matías Llorente a la cabeza... ...y tras un proceso de extisión... ...de la Unión de Campesinos de León no exento de polémica... ...los primeros tiempos de la nueva organización agraria... ...fueron complicados... ...pero sus colaboradores coinciden... ...en que la personalidad de Matías Llorente... ...les animaba a seguir adelante. Siempre se dejaba la piel por un agricultor o un ganadero... ...con un problema que tenía... ...eso me dejó a mí muy marcado... ...con cualquier problema que tenía ese agricultor o ese ganadero... ...había que solucionarlo... ...había que hablar con el consejero, con la ministra... ...o con el papa, si fuera necesario. Con la modernización de regadíos... ...la profesionalización del sector primario... ...y el cooperativismo como estandartes... ...Llorente dejó la primera línea del sindicalismo agrario en 2022. Sonia Castro se convertía en la primera mujer en España... ...al frente de una organización agraria... ...para ella Llorente es un referente claro. Su manera de transmitir, de llegar a la gente... ...como hablaba, como llegaba... ...y que no le importaba lo que dijera nadie... ...que él si tenía un proyecto... ...un algo por lo que luchar... ...iba por ello... ...y entonces eso me crea mucha admiración por él. Matías Llorente usó el activismo político... ...para mejorar las condiciones de los habitantes del mundo rural... ...de los agricultores y ganaderos de León. Esta semana en Informe León, este jueves... ...además de analizar los resultados electorales... ...también repasaremos la figura de Matías Llorente... ...y como a él le gustaría hablamos de asuntos del campo... ...porque los ganaderos leoneses miran con preocupación... ...las restricciones a la movilidad... ...para controlar los casos de tuberculosis... ...León está libre de esta enfermedad... ...aunque si hay medidas en provincias limítrofes... ...la falta de saneamiento ganadero... ...ha llevado a la Unión Europea a aplicarlas... ...los veterinarios avisan de la pérdida económica... ...que puede suponer... ...y que puede solucionar la consejería... ...si aplica el saneamiento que recomiendan... ...los ganaderos piden que se mire también más... ...a otros países de la Unión. Sí que es necesario... ...que se controle... ...para que no haya transmisión de enfermedades... ...pero yo creo que... ...hay que poner un poco de... ...de equilibrio ahí... ...para que no se le ponga más dificultos a los ganaderos... ...sobre todo ahora con el tema de la sequía... ...forrajes, piensos, los costes. Apenas quedan 200 ejemplares de urogallo cantábrico... ...el peligro de extinción de este ave es cada vez mayor... ...expertos internacionales se han unido para crear... ...la Fundación para la Recuperación del Urogallo... ...de manera privada... ...quieren poner en marcha... ...un centro de reproducción en cautividad... ...utilizando técnicas que ya han tenido éxito... ...en otras especies. Uno de los mayores expertos en reproducción de aves... ...en cautividad... ...es Jaime Samour... ...doctor en Medicina Aviar... ...que en la Universidad de León ha explicado... ...la importancia de contar con un equipo multidisciplinar... ...para llegar al éxito. Usted necesita gente que tenga la habilidad de criar... ...que saben cómo agarrar un huevo, ponerlo en una incubadora... ...cómo coleccionar semen, cómo inseminar a las hembras... ...y tiene que tener gente... ...veterinarios... ...como su servidor... ...con algo de experiencia en medicina preventiva... ...que enfermedades... ...en 2009 se aprobó la ley que regula el sistema de financiación autonómica... ...preveía una revisión a los cinco años... ...en 2014... ...que aún no se ha producido... ...en 2017 la conferencia de presidentes... ...nombró una comisión de expertos... ...para cometer esa reforma... ...una iniciativa que tampoco fructificó... ...la legislación no responde ya a la realidad económica y social del país. Casi diez años de retraso lleva a la revisión... ...del modelo de financiación autonómica... ...que estipula cómo se distribuyen los fondos... ...para que los ciudadanos... ...puedan acceder a los servicios en términos de igualdad... ...en Castilla y León este reajuste debería llevar aparejada... ...una determinación de los costes reales... ...en función de la superficie, dispersión y distribución... ...por edades de la población. No es lo mismo el cinturón de Barcelona... ...que la provincia de León o Palencia... ...nuestra población está muy dispersa... ...y eso tiene unos costes diferenciales... ...con respecto a otras comunidades autónomas. Durante estos años las comunidades autónomas... ...han tenido que endeudarse para continuar... ...afrontando los gastos de sanidad o educación... ...eso ha hecho que surjan problemas nuevos... ...como la subida de los intereses. Castilla y León está muchísimo menos endeudada... ...que Valencia, otras comunidades... ...eso tendrá problemas adicionales... ...porque tendremos que ver... ...qué hacemos, cómo formulan esa deuda. Sería deseable que se hiciera lo más pronto posible... ...pero eso requiere realmente un clima de entendimiento... ...de cooperación, de coordinación... ...de levantamiento institucional... ...que no parece que exista en este momento. Castilla y León recibirá del Estado 8.136,2 millones de euros... ...por el sistema de financiación autonómica en 2023. Entre los servicios que hay que financiar está la sanidad... ...el Hospital del Bierzo ha dado la bienvenida oficial... ...a 22 estudiantes residentes... ...que se formarán durante los próximos años... ...en las áreas de medicina, enfermería y psicología. José Luis es madrileño... ...y uno de los 22 nuevos residentes... ...que se formarán en el Hospital del Bierzo... ...durante los próximos cinco años. He elegido aquí la especialidad de traumatología... ...en un buen hospital, que considero... ...y según lo que me han contado... ...voy a poder hacer mucha mano y operar bastante. José María viene de Melilla... ...y también ha elegido destino... ...para especializarse en psiquiatría. También al ser un hospital más pequeño... ...la patología que se ve... ...recae más sobre el residente... ...entonces yo creo que hay también... ...más posibilidades de formación. El Hospital del Bierzo comenzó su trayectoria... ...en la docencia en 1996... ...y desde entonces la evolución ha sido constante... ...en número de residentes... ...es nuestra promoción de más residentes... ...desde hace bastantes años... ...y también introduciendo nuevas especialidades... ...las últimas unidades de docencia... ...han sido radiodiagnóstico, neumología y pediatría... ...y ya hay nuevos objetivos. Se está barajando la posibilidad de un digestivo... ...en urología y anestesia. Los alumnos pasarán entre dos y cinco años en el Bierzo... ...dependiendo de la especialidad... ...no sólo médicos, sino también enfermeros y psicólogos. Soy enfermera y vengo de Vigo... ...hacer la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Y muchos con miras a quedarse en nuestra comarca. Siempre es una opción. Bienvenidos al Bierzo, a vosotros residentes... ...que ya habéis llegado y a los que vendrán... ...porque ellos son parte del futuro de la sanidad. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad... ...ya en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas... ...les avanzan los breves. El Obispado de León ha puesto en marcha el proyecto Repara León... ...una iniciativa propia contra los abusos en la Iglesia... ...que pretende atender a las víctimas que sufren... ...o han sufrido abusos sexuales, espirituales o de conciencia... ...tanto si han tenido lugar en el seno de la Iglesia Católica... ...como en otros ámbitos. Recalcan que es un proyecto para la prevención e intervención... ...ante estas situaciones... ...para concienciar contra los distintos tipos que se pueden dar. Unidades de Seguridad Ciudadana... ...y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas Geas... ...de la Guardia Civil... ...localizaron ayer el cadáver de un hombre de 57 años... ...vecino de Asturias... ...que había desaparecido en el río Esla... ...en la localidad leonesa de Villarrabines... ...según la llamada de alarma al 112... ...se había metido en el río para darse un baño... ...y la corriente le había arrastrado aguas abajo... ...sin que pudieran localizarle... ...fue encontrado a 300 metros. Santiago Sánchez, gerente de la empresa leonesa Reutiliza... ...ha sido nombrado presidente... ...de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos... ...el empresario leonés asume el reto... ...de mantener al sector en la senda de un futuro sostenible... ...la industria de los áridos cerró 2022... ...con un leve descenso del crecimiento... ...del consumo de áridos naturales para la construcción... ...estimado en el 2,1% para 137 millones de toneladas. Es el momento de saber dónde estará el radar móvil... ...durante las próximas horas en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León... ...estará ubicado a lo largo de esta tarde... ...en Gran Vía de San Marcos... ...en la Avenida Independencia... ...en la Avenida Antibióticos... ...en Pendón de Baeza... ...y en la carretera de Vilecha. ¿Playa o montaña? ¿Frío o calor? ¿Descanso o turismo? Si sueñas con tus vacaciones... ...hazlo con Multidestinos... ...una agencia de referencia... ...en la organización de viajes de larga distancia... ...viajes de lujo y escapadas económicas... ...con todas las garantías de seguridad... ...tanto si viajas en familia... ...como en pareja, con amigos o solo... ...tu viaje te espera... ...prepara con Multidestinos... ...la aventura de tus sueños... ...haz que sea inolvidable... ...con todas sus opciones... ...en circuitos, paquetes... ...y viajes a medida... ...organiza los vuelos, los hoteles... ...y actividades... ...descubre destinos... ...como Nueva York, Costa Rica o Egipto... ...entre otros muchos... ...y olvídate de preocupaciones... ...porque contarás con un seguro de viaje... ...y un teléfono que estará disponible... ...24 horas para solventar... ...cualquier incidencia... ...infórmate en el teléfono 987-23-6704... ...o visítales en la calle Roa de la Vega 25... ...si no tienes quien te acompañe... ...puedes sumarte a su exclusivo grupo... ...de Viajeros Singles... ...con un montón de sorpresas... ...te diré algo... ...está permitido soñar... ...y ahora lo puedes hacer realidad... ...con Multidestinos... ...como Nueva York... ...Bio León... ...te avanza a los deportes... ...el playoff de la Ule Volley... ...no ha tenido el final deseado... ...la escuadra de Gemma Barrientos... ...acabó tercera de seis equipos... ...y en principio hay dos plazas... ...para subir de categoría... ...las posibles renuncias... ...eso si abren las opciones... ...de estar en primera... ...la próxima campaña. Tres victorias y una derrota... ...no han servido para el ascenso matemático... ...a primera nacional... ...en el Aule Volley... ...en el playoff organizado en León... ...junto a otros cinco equipos. Creo que es un poco de sensación agridulce... ...porque nosotras íbamos a por todas... ...desde luego nos veíamos en la final... ...pero bueno, Soria hizo un partidazo... ...y nosotras a lo mejor... ...nos pudrieron los nervios... ...o las ganas de ganar... ...y es un poco de sensación agridulce... ...de haber querido estar ahí... ...pero yo creo que al final... ...hemos sacado la cara... ...hemos sacado la carra. Pero el ascenso todavía... ...no está descartado totalmente... ...porque puede haber alguna renuncia... ...otro condicionante será el económico... ...por el aumento de presupuesto... ...que requiere una categoría superior... ...con viajes incluso a las islas. Al conseguir el tercer puesto... ...en la fase de ascenso... ...todavía tenemos esperanzas... ...de poder subir a primera división... ...ojalá, sería la brocha... ...el final del pastel muy bonito... ...pero hay que ver... ...como ya no depende de nosotras... ...tenemos que ver cómo es al final. Sí que nos apetece un montón... ...pero también tenemos que mirar... ...los patrocinadores y todo eso... ...porque el dinero es una cuestión... ...bastante importante. El próximo mes de junio... ...habrá una decisión definitiva... ...para un grupo de jugadoras... ...en el que también habrá cambios... ...de cara a la próxima temporada... ...con nuevos destinos profesionales... ...o el doctorado en Toulouse... ...en el caso de María Alonso. En la cultural... ...y hablamos de fútbol... ...semana clave para confirmar... ...la llegada de Raúl Llona... ...como nuevo entrenador... ...el actual técnico... ...de la sociedad deportiva logroñés... ...es el elegido... ...para la próxima temporada... ...aunque Israel Martínez... ...no tiene confirmación oficial... ...de que no vaya a seguir... ...o se le plantea volver al Júpiter... ...opción que ahora parece bastante lejana... ...el hasta ahora Club de Llona... ...ha confirmado hoy su salida... ...con lo que el anuncio de la firma... ...con la cultural... ...se producirá en las próximas horas... ...mientras tanto... ...con el equipo ya salvado... ...Israel Martínez... ...ha hecho un balance positivo... ...de la serie de partidos... ...en los que ha dirigido al primer equipo... ...a la espera de saber... ...si su futuro estará en el club leonés... ...o acaba su etapa de siete años... ...en busca de otro destino. Hemos hecho siete de quince puntos en juego... ...lo cual es un bagaje a nivel de puntuación... ...bastante positivo... ...lo cual creo que multiplica... ...la situación en la que veníamos... ...en un momento de... ...una dinámica difícil para el equipo... ...con una victoria en los últimos... ...no serían catorce partidos... ...y lo que supone normalmente... ...cuando el equipo lleva un tiempo... ...sin conseguir victorias... ...normalmente pues los estados individuales... ...pues hay una pérdida de confianza... ...que es importante recuperar. Neumáticos Kilómetro Cero... ...les ofrece la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anuncia para mañana miércoles... ...una situación bastante parecida... ...a la de esta tarde... ...cielos nubosos... ...con una nubosidad que irá aumentando... ...con chubascos y tormentas ocasionales... ...sobre todo... ...en la segunda parte de la jornada... ...localmente pueden ser fuertes... ...y con granizo... ...no se descartan tampoco brumas... ...y bancos de niebla por la mañana... ...temperaturas sin cambios significativos... ...y vientos variables... ...con rachas fuertes en zonas de tormenta. Hace hoy 57 años... ...los leoneses aún se recuperaban del susto... ...y empezaban a pensar... ...en las posibles consecuencias... ...había ardido la Catedral de León... ...el incendio fue... ...el 29 de mayo de 1966... ...la rápida actuación de bomberos... ...seminaristas y voluntarios... ...y las buenas decisiones... ...que se adoptaron... ...permitieron minimizar los daños... ...desde entonces el templo cuenta... ...con los mejores sistemas de seguridad. Estos días de tormentas... ...ayudan a recordar... ...porque todo comenzó con un rayo... ...impactó contra la Catedral... ...sobre las 5 de la tarde... ...del 29 de mayo de 1966... ...hace ya 57 años... ...las llamas, eso sí... ...fueron fraguándose... ...durante 3 horas... ...hasta que el olor ha quemado... ...alertó a los asistentes... ...a la última misa del día... ...la noche se conmueve... ...en la ciudad de León... ...la Catedral Joya del Arte Gótico... ...ha sufrido los efectos... ...de un incendio producido... ...por una chispa eléctrica... ...que a pesar de los pararrayos... ...prendió en la techumbre... ...de la nave central... ...el siniestro fue sofocado... ...por el parque de bomberos de la ciudad... ...con la ayuda... ...de los de las provincias limítrofes. Hubo que reaccionar rápido... ...poner a salvo los objetos de valor... ...y sobre todo... ...atacar el fuego... ...los bomberos actuaron con pericia... ...usaron poca agua... ...dejaron que las cubiertas de madera... ...se consumieran... ...en lugar de inundarlas... ...para salvar por lo menos... ...las bóvedas de piedra... ...se minimizaron los daños... ...se vieron afectados el tejado... ...y algunas vidrieras... ...en la reconstrucción... ...se tomó buena nota... ...se utilizó una estructura de hierro... ...y se implementó un sistema de seguridad... ...completo... ...con cámaras de vigilancia y alarmas... ...así resiste hasta hoy... ...ajena a los rayos de estos días... ...no tanto al paso del tiempo... ...a los problemas de la piedra... ...ese es otro mal... ...de más difícil solución... ...pero sigue en pie... ...contando elecciones... ...y visitas de turistas... ...las pérdidas materiales son elevadas... ...pero este bello ejemplar del gótico... ...sigue en pie... ...con este recuerdo... ...llegamos al final del informativo... ...gracias por su atención... ...y buenas tardes... ...y buenas tardes...